Sí, fue un proceso muy rápido, comentarles que el 4 de febrero fue la asamblea, el 4 de marzo fue la consulta y el 4 de abril se aprueba este proceso. ¿Y qué nos faltan las leyes secundarias? Tenemos de aquí al 25 para darle cumplimiento y garantizar la participación política de los pueblos y comunidades indígenas y que se respete cómo va a estar el tema de las usurpaciones, cuáles van a ser los mecanismos, quién va a decidir esta ley que nosotros estamos creando o el Instituto Electoral de Baja California. Estén atentos, ya la vamos a sacar, tenemos fecha límite porque son los tiempos que marca por un tema electoral de aquí hasta el 25 de junio para sacar este proceso. Ya hay el diputado Molina, quien encabeza las mesas de trabajo porque es un tema electoral y su servidora y la diputada Dunia estamos trabajando en equipo porque quienes vayan a llegar a la sucesión pues tienen que tener ya las bases para seguir avanzando con la agenda de los pueblos y comunidades indígenas. Y nada, pues decirle a todos nuestros paisanos y paisanas desde el Valle de San Quintín que es importante que se generen las denuncias hablando de un tema de derechos humanos porque si no, no hay estadísticas y al final se quedan ahí en inconsistencias. Entonces tenemos que estar revisando. Parte de estas tareas que nos encargaron los paisanos es revisar si hay paisanos y paisanas que no se hayan revisado sus carpetas y que estén dentro de la penitenciaria y ahí estamos pendientes en ese tema. No, mira, hay una iniciativa que ya se presentó, se recogieron bastantes aportaciones que se realizaron durante la consulta pasada. Acuérdense que la consulta era para consolidar en constitución y en ley los derechos a votar y ser votado en condiciones de igualdad sustantiva por parte de los integrantes de las comunidades indígenas y personas afromexicanas. Entonces hay una iniciativa que ya está presentada, se está analizando un proyecto, tenemos un plazo que se estableció de 30 días en el decreto que expidió la reforma constitucional y que ya está inclusive publicada y pues bueno, estamos haciendo el esfuerzo para que se cumple en tiempo. como ya se había hecho la consulta y precisamente se recogen la mayor parte de estas inquietudes en donde se garantiza la participación de las personas indígenas y afromexicanas, pues yo siento que vamos a poderlo sacar en tiempo.